Reino Unido aportó un récord diario de 381 muertes por coronavirus y sumó más de 3.000 contagios. El Departamento de Salud británico indicó que las víctimas mortales llegan a 1.789 y los infectados superan los 25.000, mientras que el personal de emergencia atiende a un paciente de coronavirus en Londres, en Reino Unido, informó que las muertes por coronavirus llegan a 1.789 y los contagios a más de 25.000, luego de un aumento récord de víctimas fatales. La Universidad de Oxford convocará a 510 voluntarios para probar su vacuna contra el COVID-19 basada en un exitoso experimento previo. Utiliza un anderovirus modificado como vector, una fórmula similar que dio buenos resultados contra otro coronavirus, el causante del mismo síndrome respiratorio del Medio Oriente, una científica que trabaja en pruebas para la elaboración de una vacuna contra el COVID-19. Apenas días después de haber recibido la financiación del gobierno de Reino Unido, la Universidad de Oxford comenzará el 27 de marzo la selección de los voluntarios que participarán en su inminente ensayo clínico de una vacuna contra el nuevo coronavirus. Es el cuarto de los 35 proyectos de investigación que actualmente existen en el mundo para buscar una cura contra el COVID-19 que avanza a nivel de pruebas en seres humanos.